estamos con el buen freddy y freddy qué tal cómo estás para la gente que nos está viendo cuéntales exactamente en qué punto estamos dónde estamos aquí estamos en el municipio de Iquilisco, Cantón Lacanova Cantón Lacanova, es grande y específicamente bueno quiero que lleguemos hasta esto que se llaman playas como te dije antes de entrar al vídeo no sabemos nada nosotros están que camaroneros y estos son por una asociación o son privados o como la cosa solamente es privado un solo dueño un solo dueño mira qué interesante pero le da trabajo a mucha gente hasta 45 empleados espero que el audio se esté escuchando bien amigos porque tenemos brisa de dónde viene estoy tratando de detectar la brisa yo creo que viene de aquí del norte ya pues no entonces tu voz me la trae para acá vamos a ver si se escucha bien acá bueno entonces este cómo me dices que son estanques camaroneros estanques camaroneros y son varios porque estamos subiendo uno dos tres varios verdad y qué es lo que producen estos estanques camarón pequeño mediano y grande jumbo no mini jumbo camarón de 18 gramos de 18 gramos y freddy cómo es esto primero se primeramente la preparación se siembra como la cosa la preparación de la playa es calearla florearla matar todo el pescadito pequeño que haiga y después que compra la semilla que es el alevín el alevín y después se hace la preparación y se tira al agua y de ahí se siembra 200.000 300.000 animalitas así y a medida va pasando el tiempo a los tres meses pues tenemos un camarón ya actualmente mente como a 115 16 gramos llegando los tres meses pero para que llegue eso hay que aplicarle el que sale concentrado si usted hay un proceso un trabajo para tenerlo ese tamaño correcto es todo un proceso realmente y hay iniciativas privadas y también este hay iniciativas de pequeños emprendedores acá si hay deberes que chivo o sea que crees tú que con un pequeño estanque puede ser cómodamente pasarla bien o sea a producir y esto como eso se vende las cantidades bastante o poquito se vende bastante para para que se vea la ganancia es poco lo que vende así por libras de y la mayoría sólo se lo llevan así por quintales así nosotros quisiéramos en este momento llevar no hay no hay ahorita no a la venta ahorita sentimos nosotros el olor a pescado frito ese pescado es del que se ha quedado acá merodeando y que lo pescas tenemos un reservorio que es para la alimentación para la alimentación cuando el patrón viene se llevaba hace un poquito así que bueno bueno frente agradecemos bendiciones gracias un saludo muy bien gracias